Ahora sí, muy buenas chicas, 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 un reto de, sí, las rías sonríes, pierdes, sí, empezamos con el reto. ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! It is wednesday my dudes Poooo! ¡Ahhh! ¡Bruh! ¡Look at this dude! ¡Look at this hair! ¡Look' like a gorilla brush! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Duke, do you want the ball? Yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.